En Oslo, Noruega, la iraquín Nadia Murad y el médico congoleño Demis Mukewe recibieron el Premio Nobel de la Paz 2018, con un llamado a la comunidad internacional a tomar acciones concretas frente a los abusos sexuales que sufren miles de mujeres y niñas en los conflictos armados. Murad declaró en su discurso de agradecimiento que si la comunidad internacional desea realmente ayudar a las víctimas, debe asegurarles una protección internacional. Por su parte, el congoleño Mukewe pidió en una rueda de prensa acciones concretas frente a los abusos sexuales y recalcó que no basta con denunciar, sino que se debe actuar, pues los cuerpos de las mujeres son usados como campos de batalla, lo cual es inaceptable y deshumanizante. Notimex.